a la modelo Warrior Combat señor referente ahí está la modelo Guadalupe con un control total la pelea ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oblico! ¡No, no, ciérdate! ¡Estalla, estalla! ¡Estalla, estalla, en el objetivo! ¡Melo, amigo! ¡No quiren! ¡No quiren! ¡No quiren! ¡Me lo sigo! ¡Venga, pega, pega, macho, pelado, pelado! ¡Otro lado, el otro lado! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Medio, medio, medio, medio! ¡Porta! ¡Medio, eso es! ¡Medio, medio, medio! ¡No estigues! ¡Bueno y finaliza el formato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!